Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Continuamos en el ciclo de entrevistas, una realización en conjunto de Luján en Línea y Lázaro Producciones. Hoy con la presencia del ingeniero agrimensor Alberto Tornatore para hablarnos de su vida, hacer un breve pantallazo por sus funciones dentro de instituciones de la ciudad de Luján, también su participación en el DACA y las distintas actividades que viene llevando a cabo. También le vamos a preguntar si le gustaría participar en política. Lo presentamos a él, Alberto Tornatore. Alberto Tornatore, ¿cómo va? Hola Fabián, acá estamos, esta mañana de sol y frío en Luján. Gracias por venir, gracias por estar con un montón de anécdotas, con cargos en distintas instituciones de Luján. Ingeniero agrimensor, primero, ante todo. Así es, sí. ¿Cuándo te recibiste? Y yo cursé del año, me recibí de agrimensor en el 86 y después hice ingeniero agrimensor, hace cinco años me recibí. Hice un posgrado en la universidad y me recibí de ingeniero agrimensor. Así que fue muy lindo volver a la universidad después de tantos años y encontrarme con algunos excompañeros míos estudiando y cursar junto con los más jóvenes. Fue muy lindo. Estuviste presidiendo instituciones de la ciudad de Luján, pero también de la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Sí, estuve de presidente del consejo profesional de agrimensura de la provincia de Buenos Aires y también fui integrante del tribunal de disciplina del consejo profesional. ¿Y a nivel local? Y a nivel local, bueno, estuve en la asociación que creamos que era, digo era porque ahora es como que se disolvió, Luján 4x4, fui dos veces presidente, hicimos muchas charlas, paseos, salidas, Mendoza, se hizo todo, una recorrida por todas las playas de la costa. Fue muy lindo. Bueno, y hace poco dejaste de ser el presidente del Rotary Club Juan B. Barnech. Tal cual, sí. Vos sabés que eso dura un año, es un voluntariado, es una institución de servicio a la comunidad. Y bueno, se terminó, el año se pasó rápido, pudimos hacer varias cosas, así que dejamos el club con un superávit económico, con refacción del edificio que estaba un poco deteriorado. Así que bueno, ahora el presidente que viene va a seguir trabajando y me han metido de vicepresidente, me quieren hacer seguir laburando. Alberto, en este año Rotario se han hecho muchas actividades, ¿así? ¿Las podés enumerar? ¿Recordás cuáles son? Sí, sí, se hicieron dos noches de genios en acción, que se llaman. La noche de vinos, que es una noche de degustación. El desfile, que ya es un clásico, que esta vez se hizo en el Colegio San Patricio. Y no sé, me estoy olvidando de algo, pero... Sí, bueno, la noche de genios con mucha gente. Sí, 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 se llenó bastante el salón. Y bueno, hay muchos proyectos de hacer algunas cosas más, que andan ahí dando vueltas, un encuentro de automovilismo. Después hice unas cenas que vino José Luis de Palma, totalmente en forma gratuita para nosotros. Eso juntó también bastante gente. Fue una noche muy linda. Cuando hablabas de voluntariado, bueno, siempre la ayuda para colegios, con alumnos, a apadrinando alumnos. Distintas instituciones, sí. Además, nuestro club tiene 30 becados que se les paga al estudio secundario. Eso es siempre. 30 chicos que después muchos terminan siendo hasta profesionales. En el caso de nuestra contadora, Cristina Quete, que es la contadora del Rotary, fue becada por el club. El otro día, charlando en un lugar con otra persona, dice, yo soy becado por el club de ustedes, un empresario. Así que bueno, es muy lindo ayudar a veces a un joven que por ahí no tiene la oportunidad porque no le dan los medios a que pueda terminar sus estudios. Alberto, en cuanto a la membresía, es importante, ¿no? Sí, nuestro club es uno de los más grandes, tiene 30 socios. Siempre alguno se va, otro viene, pero más o menos se mantiene ahí, que es de los más numerosos, sí. Para pasar al plano deportivo, digo, antes de ir a remontarnos al 2010, a lo que fue el Dakar, actualmente estás corriendo, ¿puede ser? Sí, ando corriendo a pata, que es más barato que andar con la camioneta. La verdad que me ha acompañado mi hija, también mi pareja, así que nos divertimos mucho con eso. Anduve corriendo por Bariloche, por el norte con mi hija, hicimos algo que yo pensé que iba a ser imposible, pero hicimos 60 kilómetros de competencia en tres días, todo por la zona del tren de las nubes, las salinas grandes en Jujuy, la verdad que fue muy lindo. Y lo compartí con mi hija, que tiene 17 años, María Luz, así que fue algo muy lindo. Fue un verdadero boom recordar tu participación en el Dakar en el año 2010. La gente estaba pendiente de Alberto Tornatore, dónde estaba, si llegaba a la meta, si llegaba a la ciudad de Luján, cómo llegaba, cómo estaba. La verdad que yo de eso no me enteraba casi nada, porque nosotros más en la zona chilena es todo desierto y la única comunicación es mediante un teléfono satelital, que lo usás en una emergencia porque va apagado, va muy bien guardado dentro del vehículo para que no se golpee y detenerse, hacer una llamada puede llevar 15 minutos, porque hay que pararse, bajarse, conectarle la antena y que tome señal de satélite y recién en poder hablar. Y bueno, lo usábamos en casos extremos cuando se nos hacía muy tarde a la noche y el equipo estaría preocupado que no habría pasado, llamábamos para decir, no, estamos bien, vamos a llegar, no vamos a llegar. Sí, fue muy loco eso de la gente que nos esperaba. A mí cuando terminamos de correr me dicen, mirá que te van a ir a recibir un montón de gente. Yo por dentro decía, sí, lo mismo tarado de siempre que andamos recorriendo con camionetas cinco o seis personas por todo el país. Y bueno, cuando veníamos llegando a Cortines, yo dije, otra más que nos pasa, venimos acá de un accidente, están los bomberos en las vías del ferrocarril San Martín. Dije, ¿qué pasó acá? Yo digo, ya estamos llegando y siempre tenemos algo que sufrir. Y cuando empezamos a ver nos estábamos esperando a nosotros, realmente fue increíble, porque se armó una caravana casi desde Cortines hasta Luján y después el recibimiento acá en la plaza, no sé si a otro deportista se lo han dado. Fue terrible la plaza, además toda la San Martín, desde que fuimos hasta el tanque de agua, veníamos, era toda gente a los costados. Yo realmente fue muy emocionante eso, no lo podía creer. A eso quería llegar porque yo fui testigo, digo, estuve presente, la gente salía de sus casas a saludar, a saludarte. Creo que el boom cuando estábamos en Córdoba, no sé si por TN, por qué medio, empezaron a tirar un listado de los argentinos corriendo el DACA. Entonces yo creo que en la etapa de Córdoba estaba sexto, séptimo, arriba de José Luis Di Palma. Y la gente empezó a ver y dice, ¿se fue este tornatore de Lagrimensura acá que está corriendo y le está ganando a Di Palma? Y la verdad que fue muy lindo. ¿Algunas anécdotas de esa competencia del DACA? Sí, miles, miles de anécdotas. Pero algunas, las que más recuerden. Sí, una noche, yo largamos vomitando porque a la noche me descompuse muy mal, llegamos a La Rioja y hacía, sin mentirte, a la noche 45 grados. Y bueno, me habían conseguido el equipo, porque el equipo nuestro fue con muy pocos recursos, una habitación del hotel que realmente era una pocilga, porque era una porquería, no tenía ni ventanas, pero bueno, tenía un equipo de aire. Y a la noche, como a las 4 de la mañana, me desperté, pero como sofocado, no sé qué me pasaba. Me fui afuera, se me había mezclado una descompostura con un poco de ataque de pánico y todas esas cosas. Me descompuse, vomité todo. Y bueno, llamaron a la ambulancia y no venía. Bueno, y ya teníamos que ir a alargar y nos fuimos a alargar. Iba manejando Juan Carlos de Tomás y mi copiloto y yo iba vomitando. Y fuimos a alargar una etapa del DACA-RAC. La temperatura, bueno, vos hablabas de 45 grados y en la camioneta, ¿cuánto la temperatura? La camioneta, sí, todo el tema de la temperatura da para mucho para hablar. Primero que todas las camionetas tratan de conservarle el equipo de aire acondicionado. Aunque se pierda algo de potencia, es para beneficio del piloto. ¿Qué pasa? Cuando la temperatura extrema, igual que un ser humano, el auto empieza a eliminar funciones. Viste que cuando uno está muy mal, hasta se desmaya tu cuerpo para que no pase nada. Bueno, los motores de las Toyota cortan el sistema de aire acondicionado. Cuando ya hay mucha temperatura exterior, cortan el sistema para que el motor no se recaliente. Porque en general frío se hace mediante generación de calor, aunque parezca incongruente. Entonces cuando hacía mucha temperatura, el aire acondicionado directamente no andaba. Y me acuerdo en parte del desierto de Atacama de cerrar la ventanilla para que no entrara el viento, que era un viento pero caliente, terrible. Y después, como el vehículo no tiene ningún tipo de aislante, ni alfombra, ni en el techo los elementos que tiene para que no se recaliente, es todo chapa. Y de tantas horas de competencia, había partes que no podíamos tocar. Porque se calienta todo, todo el vehículo. Sí, es muy loco eso. Hay confianza como para preguntártelo. Bueno, la gente mucho lo ha dicho en su momento y todavía lo sigue diciendo. ¿Es cierto que tuviste que vender un departamento para poder correr? Sí, es así. ¿Es así? La competencia de Dakar, la inscripción para piloto, copiloto, el vehículo y dos mecánicos más el vehículo de los mecánicos, hoy anda por 50.000 euros. 50.000 euros. Estamos hablando de 600.000 pesos. Eso es para inscribirse. Así que tenía un departamento y lo vendí. Si no me lo iba a llevar en el cajón. ¿Estás arrepentido? ¿Volverías a hacerlo? Sí, no, no estoy arrepentido. ¿No estás arrepentido? No, no. ¿Fue un placer? La verdad que sí, porque uno en la vida a veces tiene sueños que quiere cumplir y bueno. Y este era uno, además se armó un equipo de amigos muy lindo, con Juan de Tomás y con Pablo Binetti, con Alejandro, con un montón de gente que nos ayudó, pero impensable. Lo voy a decir ahora que nunca lo había comentado. Pancho Rampazzi un día me llamó y me dice, toma, acá tenés 500 euros. Y le digo, vos estás loco, Pancho. Yo no, la verdad que te conozco, pero ¿por qué hacés esto? No, vos no te das cuenta la carrera que voy a ir a correr, es una carrera de príncipe. Le digo, pero voy a correr el Dakar. Y bueno, me los dio hoy, después se los devolví con el tiempo, así que sí, miles de anécdotas. Hoy Alberto Tornatore integra el Rotary Club Juan de Varnet. ¿Te han propuesto para integrar un partido político aquí en la ciudad de Luján? Sí, me invitó Alfonso Naveira para armar un partido localista, digamos. Y bueno, lo estuve apoyando y después estaba como primer concejal. Estaba muy ligado a Carilino a nivel provincial que pensaba ir como gobernador, el intendente de Malvinas Argentina, que realmente hay que conocer Malvinas Argentina lo que ha hecho con un partido de reciente creación, porque entró dentro de los partidos que se formaron hace un par de años. Y bueno, la propuesta de Carilino gobernador no se pudo concretar, así que bueno, acá se creó una alianza con otro partido, de la cual yo no quise integrar. Y bueno, estuvimos viendo la arena política, a ver de qué se trataba. Y bueno, ahora vamos a dejar este periodo, pero hay ganas de volver a conocer más el ambiente y meterme en algún lugar. O sea que el próximo paso sería... Sí, sería. La arena política estar ahí presente. Sería estar ahí presente. Estuvimos tanteando el terreno, como se dice en las competencias nuestras. Bueno, una última antes de despedirte. ¿Cómo está Luján? ¿Cómo ves a la ciudad? ¿Cómo notás la ciudad? Sí, creo que la ciudad hay mucho por hacer, pero no pasa solo por los funcionarios, sino por la gente. La gente tira la basura en cualquier lado. Hay mucha desidia en el tránsito. Por supuesto, si se la controlara, sería mejor. Yo no... Como decía el general Perón, los hombres son buenos, pero si se los controlan, son mejores. Y acá el tránsito está pobre, los sistemas de control, son muy poca gente, hay que ordenarlo más. Además de montones de maleducados. Estaba parando el otro día, éramos tres vehículos parados para pasar el tren con las barreras y uno nos pasó a todos y se metió adelante la barrera. Acá si voy le digo, escúchame, vos hacés lo mismo si estás en la cola del banco, que estamos todos parados, te ponés adelante de la ventanilla. Hay tipos que se suben a un auto y le agarran la locura. No sé, se creen que porque están manejando tienen que faltarle el respeto a todo el mundo. Pero bueno, hay mucho para hacer y obviamente si la dirigencia se mete, acá tenemos un problema grande con la recolección de basura. No da abasto el sistema que tiene el municipio y por eso se hacen los mini basurales. Como hay cerca del colegio San Patricio, como hay en el barrio San Fermín. Eso es porque si la recolección de basura fuese efectiva, nadie va a ir a tirar la basura a dos cuadras o va a agarrar el auto y se va a ir al otro barrio a tirarla. Todo para mejorar, ¿no? Hay que... Los municipios, viste que la recaudación de impuestos, los que mejoran es el 35%, eso hay que cambiarlo. Claro, los intendentes no tienen plata y algunos las malgastan. Vaya esto y parece un mensaje político, no hablemos más de esto. Ha sido un gusto tenerte. No, a vos por invitarme, como siempre me acompañaste en toda esa locura del DACA. Creo que hablaba siempre con Pablo Binete cuando estábamos en Chile y vos siempre me contaste que fue una de las notas más vistas en Luján. Luján en línea, claro, los comienzos. Te ayudamos nosotros. Sin duda. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes y a este equipo que está acá colaborando y a esta etapa que me parece muy linda. ¡Gracias!